Con una chica como hoy, ¿por qué te parece si vamos a tomar algo? Hola mi amor Si yo era tú, me gustaría ser yo también Dime cuál quieres probar, lateral Me llevo a tu puta con una deral Guapo No, no need to attend No, no need to attend Toma, it's for you Take that out of your own Oh, God, I wish that you had thought this through Before I went and fell in love with you Que te quiero salvar Soy una nena que moría por verte Buongiorno, principessa Que se fuma ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz You ask me what I'm thinking about I'll tell you that I'm thinking about Whatever you're thinking about I can only see your face when I close my eyes Can't get a kiss And can you make it happen to me? I said I'm about to go to war And I don't know what's up A poco relata lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como lo prefería Con pregúntis y tía Hasta que en su juego me volvía I can wear miracles I work your physical I work your physical Bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le compro una casa al lado mío Pa' que sea mi vecina Le pegue a TikTok Ahora se cree bailarina Le paseo mi logo Ahora se cree asesina Mis voces son top Y ella tremendo No, 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 no Everything got shit on me Cause I'm on top of the world I'm on top of the world I've never heard of a baby Be so A breaking down Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tienes a la M Ella te deja en vicio Si no solo Prada Se lo hundiría en la cabeza De como haya bailes Son pecaderas Como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tienes un llamo Me tienes batiendo el corazón Me aceleró de tanto En este colegio encontrar a alguien que tiene la cara Es más difícil encontrar algo en la cabeza de mía Me pegó atrás, me dice dámelo Me lo sacó en la boca pa' fumárselo Sabe que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo No la canta nunca No laogi no La pura ¿Qué? Con&%&%&%&%&%&%&%&%c&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%&%&&%&&%&&%%&%&%&&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&&%%&&%&%&%&%&%&&%&%&&$%&&%&%&%&&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&&%$%&%& tudo te Здfab ride! Ya no se ha vuelto a sonreír Va a bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón La última noticia Pablito y yo Nos separamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!